¡Corre! ¡No! ¿Dónde te chingaron, Semapi? No sé, güey. Ya vi. Está en la pila grande. Son tres, ¿eh? Ah, sí, ahí va. Ya los vi, son cuatro. No, Semapi. ¡Shh! ¿Se escucha a otro, eh? Alguien, alguien viene aquí. ¿O no? ¡Yep! Aquí están enfrente. Ya los vi. Ya les troné la... ¡Uy, güey! Ya lo tiré, ya lo tiré. Me han metido ni güey. Me han dejado ser en dos, eh. Sí, yo, atrás de ti. ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Atrás de ti? No, no, no. Pensé que siguían disparando. Sí, están disparándole. Atrás de ti estaban. Sí, yo lo tiré. No, no, no. Estaba esperando a ver si... ¡Uy, no, no! ¡Una de verdad! Ah, pero no, está lejos, está lejos, está lejos, está lejos. Ya vio al vato. ¿Dónde tiene el lejos? Ya vio al vato. Está atrás de esta barra de mecánico rápido. Está atrás de esa barra. ¿En dónde hubo? Aquí enfrente. Donde está ese del dentista. Voy a ver si... Si no se metió el vato más... Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Ya, ve, ve, ve. Ya, lo toqué, lo toqué, lo toqué. Ya. Ya cayó, ¿no? Bueno. Sí, pero vamos a... No eran tres. ¿Por qué no se metieron aquí? A ver, eran tres, ¿no? Sí, eran tres. ¿Escuché una ventana? ¿Fuiste tú o no? No. ¿No? Sí, sí, fue yo. Escuché una ventana, ¿eh? A ver si no fue yo. Escuché otra ventana. Escuché balazos. Uy, qué buenos cierrasos, güey. Ya había el vato. ¿Qué fue esa señora? Verga. Hice clap. Y el vato traía... A ver qué peda. ¿En qué edificio oír? En el que estoy entrando. Estos son poquitos lejos. Ahí es donde entraste, ese mapi. Sí, le disparé. Estaba en esta pinche cuarto y le disparé, güey. Uy, ya estoy atrás. Nada más que yo le disparé en el otro. Ya. Uy. ¿Ya lo viste? Ya, yo lo maté. ¿Eso salió? ¿What? Escuché más disparos, güey. ¿Y tú? Sí, fui yo. Es que lo... O sea, lo maté. Me queda caer un puto pochín. Quiero encontrar armas, güey. Qué carajo. Qué edad mía, güey. Es poquito. Es un poquito mía. Pues sí, pero caen como 400 pendejas. Voy a ir al carro. Carga, qué bueno soy de razas. Es como cuando está corriendo con el pinche careto. Silbando. No te lo digo. Sí. Ese vato. Qué buen lag. ¿Mío? Bueno, ya me chingaban. Escucho pasos por aquí. Me mató en carrito y no díme el carrito había otro bato. Uy. Ahí, ¿qué es? Uy, se lo chingó. ¿Tienes arma de ello? Yo sí traigo una acá. Ok. Yo también ya me dio una kill esta cosa. ¿Tráeme el kit, güey? Sí. Tengo el tocho. ¿Cuál pedo es el casco? Sí. Me dejó la mini. ¿Lo quieren lootear? Uy, escuché un... No, no creo. Escuché un casquillo de escopeta, pero no sé si se ha... Ah, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí. Muerto. No, está bueno. Pues lo tenes, no sé si es que trae algo. Fano, agárrale el casco, agárrale el casco. Lo trae nuevo. No se lo tocamos. Salí acá bien pinche... Pero ¿quién disparó, güey? Arriba, ayuda con car. ¿Estás escuchando cómo está disparando, güey? Sí, man. No traigo ni mira, güey, tú eres una mirita. No. Llegale por atrás, llegale por atrás, men. Mátalo, 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 mátalo. Pero todo ese, ¿eh? ¿Por qué era con mujer la que estaba? No sé. Uy, me espontó los cubos. Soy yo, güey. Uy, arriba del tacho hay gente. Sí, sí, sí. ¡Corre! No, ¿a dónde te chingaron ese mapi? No sé, güey. Ya vi. Está en la pila grande. Son tres, ¿eh? Ah, sí, ahí va. Ya, los vi, son cuatro. No se mapi. No supo ni de dónde fue. No supo ni de dónde fue. Ya te vieron. Nel. El otro está en la derecha. Ahí va la izquierda, la izquierda, la izquierda, la izquierda. Van a dar la vuelta, van a dar la vuelta. Tienes una de izquierda, tienes una de izquierda. No, me atreve, me atreve, me atreve, no, me atreve, no, me atreve, no, pinche pug. ¡Ah! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Ah! 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 ¡Gracias!